Relato de vereda Llega a la comunidad de San Francisco Durante este recorrido Encontramos una final de microfútbol Donde varias veredas Se reunieron en torno al deporte Deportistas Líderes comunitarios Y entidades vinculadas al evento Nos hablaron de la vereda Y del torneo deportivo La carretera No está aquí Esta vereda de San Francisco no existía Esta fue antes de nosotros Esto todo se llamaba Las Teresa Y ya cuando a los tiempos Ya se acabaron esto Esta es la vereda de San Francisco Y yo vivía más allá Que se llama Las Teresa Y la carretera Nomás venía hasta este punto Aquí venía la escalera Y aquí para allá No iba más a pie con el mercadito Hasta que ya Este tajo Hasta allá abajo al río Y ya del río para arriba Ya nos tocaba subir El mercado al hombro Hasta que Hicieron esa carretera De allá Apenas hicieron esa carretera Comenzó la escalera A subir para arriba Pero esa carretera Del río para arriba Que tendrá mucho, mucho Uno tiene 15 años Y qué más Y esta escuela aquí No existía Pues esta escuela es nueva Porque todo esto Perteneía a Las Teresa Cuando nosotros vinimos De San Bartolo Yo no sé Estuvo un señor O no el tajito de tierra Y llamaba Francisco Javier Y yo estuve Pues yo no estoy así Porque había muchos Nombres de Francisco Por aquí Pues que Mucha gente que llamaba Pues que los nombres Llamaban Francisco Pacho Esa gente Entonces Así quedó Que poniéndola San Francisco Este tajo Fue sacado de Las Teresa Entonces quedó La Quedó San Francisco Ah no ya Como recién venido uno No me recuerdo bien Quién eran los presidentes Y toda la gente Pues eso sí había una gente Pero digamos Lázaro Vargas Pero ese ya Ese entregó Y se fue para Medellín Que ese fue el que ayudó aquí O el tal Don Javier Que fue el que ganó el tajo Que lo vendió Ese era el presidente Y el presidente Era Don Lázaro Y no me recuerdo La otra gente Ah Gustavo González Pues ese La Laras Y así Pues sí Esa era la gente Que montaron la vereda Pues que nos sacaron la vereda Pues que nos sacaron la vereda Solamente te llamó un tío Que se llamaba Miguel Se llamaba Miguel Y una vez hablando En el pueblo Papá con él Le dijo que le vendió un tajito de tierra Y le dijo Sí hágale Que en Las Teresa Le tengo un tajito de tierra Para venderle Y ya vino Y vio el tajito de tierra Y lo compró Y ahí fue Nosotros vinimos para acá Por parte de un tajito de tierra Por parte de un tajito de nosotros Que se llama Miguel García Hermano de mamá De San Bartolo No se llamamos de San Bartolo Toda la vida Toda la vida De San Bartolo nosotros Pues nosotros Vivimos de San Bartolo Yo de San Bartolo Hace por ahí Hay 22 años Sí 22 años Que nos vinimos de San Bartolo Ah que padre una vez Se fue papá Se vino para Mesopotamia Y compró un quinto Cuando eso era Los quinticos Eran 500 pesos Y esos quinticos Que ganaba uno Cuando eso Ganaba Como 8 o 9 millones de pesos Sí algo así O 10 Bueno Yo no te digo Porque nosotros Nosotros estamos muy pequeños Y papá Estaba contento Que se ganó la batería Pero Por el rayo avisaban Que tal número Que fue el 10 Hasta todavía me recuerdo de él Era como el 12 13 Algo así Era como Él comenzaba en 12 Y terminaba Pero Entonces papá No creía eso Papá no oiga Estaba contento Cuando ya llegó A Mesopotamia Y el lotero Le dijo ¿Cómo le pagaron a una niña Que se ganó el premio? Y le dijo Papá Que él no creía Y ese mismo día Le dieron el premio La platica Con eso Que ajustaron Y compraban las terezas Y ahí día Lo contó su papá Se gastó un poquito De plata y bebiendo Pero bueno El viejo estuvo de buenas Con la lotería Que la ganó Fue el único Que ganó el cucho Y la inversió Bien invertida Porque vendió En San Bartolo Y con eso ajustó Y compró las terezas Compró un terezo En las terezas Hasta que yo viví Muy bueno Yo hace cuatro años Que me fui de aquí De la vereda Me fui para la Unión Pero esto Porque era muy bueno Muy bueno Lo que pasa es que Pues digamos ¿Cómo es que dice? Muy pobre uno Así para uno Yo tenía la tierrita Y yo no me daba Me tenía que irme a jornalear Para sostener el ganadito Así El mercadito Pues yo para jornalear Y viví sufriendo Me fui para la Unión Y hay más trabajo Y allá vivo muy bueno Todos estamos trabajando La señora Porque es Claudia Nora Está trabajando En una gristería De La Ceja Ella coge un chubo En una chubera Yo estoy trabajando En La Ceja Y William Está trabajando En una construcción De... Sí, construcción Todo está muy cuadradito Y la niña Está estudiando En El Pionce ¿De qué vive? Ah no Estoy mucho El que tiene vive Por ejemplo De la leche Más que todo De la leche Y dicen van papa De los unos a los otros Van jornaleando Van dando trabajitos O sea Como al jornal Entonces Ellos van jornaleando Y van trabajando Y van sobreviviendo Y los que Pues como le digo Los que tienen moditos La han trabajito A los que no tienen moditos Hasta que Ahí se van defendiendo Pero es bueno Es bueno Hay mucho empleo Para que Ya con la abierta De todas esas flores Y Uchuba Eso se está abriendo Muy bueno Porque hay mucho corte Ya de esa hortensia Y eso da mucho empleo Para toda la gente Y bueno ¡Muchas gracias! Hace por ahí 17 años que vine ya casada a esta vereda, pero yo toda la vida casi he sido de las Teresas y ya vine acá a la vereda. Después de que me casé me volví para acá, ya vivimos acá. Sobre esta vereda la historia era que esta era con la vereda de las Teresas, entonces las Laras y Don Lázaro y mucha gente que eran los líderes de acá decidieron partir la vereda, pues hacer la escuela, hacer junta y ya buscaron el terreno, el terreno lo donó Don Javier García y Aurelio Campos. Cuando yo vine acá la escuela era sin revocar, hace por ahí un año se revocó y esto era así pues todo en obra negra y ya se organizó y puede ver ya cómo la encuentra. Nosotros como pues les colaboramos a los de la junta y sí hacemos en la cocina las empanadas, pues y se organiza todo lo que es la venta de la cocina, lo trabajamos nosotras. Sí, aproximadamente 27 niños en la escuela y 18 en Corelli, pues en bachillerato. En la administración pasada se hizo pues como el evento de organizar la escuela, también se hizo el mantenimiento de la carretera, que era muy malita, pues mucho hueco y ya llegó, llegaron un programa pues como unos auxilios y lo hicieron en la carretera. No, esa sí está desde casi que se hizo la escuela, toda esta estructura casi sí está en la cancha. Aquí hay monitor de deportes, llaman Orbey, el presidente de la junta y sí, a ver, y de caminos, de caminos, está don Enrique Vázquez, que es el comité de caminos, de obras. Hoy están celebrando un día deportivo y están terminando un torneo que hicieron con UNILAD. Entonces hoy es la final, con UNILAD. En este momento están pues muchas partes, muchos equipos de San Miguel, de Chalarca, de acá de San Francisco, y ahorita pues que es la final del microfútbol, ya llegan los otros equipos a disputar la final. Está el Euterio, lo he visto, vi que ya acabo de llegar, hay un concejal y el secretario me parece que me dijeron que era de servicios públicos. El tema deportivo ha sido bien manejado por parte de la Junta de Acción Comunal de San Francisco. Prueba de ello, vimos como ocho equipos de microfútbol participaron de este torneo, además de la vinculación de entes municipales y privados. Pues a mí me ha gustado mucho jugar, pues, fútbol, micro, de todo. Y yo me meto otro método, me tocó el turno a mí, me eligieron y ya estoy coordinado de deportes, sé que ya llevo el palestón cuatro periodos. Pues se han formado buenos equipos para jugar. Este ilumbrado que hay en la placa, estas farolas, fueron gestionadas por mí, yo las gestioné cuando estaba el periodo del señor Raúl Franco y uniformes para los equipos. Esa caseta que hay, donde está, donde está, donde está, me encontró ahorita. Esa caseta la gestioné yo también en un periodo, en el anterior, puede ser cuatro años. Ay, Dios mío, ahí sí me corcha. No, no me han estado, a ver. La vereda ya se ha juntado 25 años, el año pasado se fundió 6, se le dio la fiesta de los 25 años de la vereda. Yo creo que debe estar por ahí así, un poquito menos, pero por ahí debe estar. En este momento, pues, es muy difícil, pues, tener el dato apropiado, porque en infantiles, pues, hay poquitos, por ahí de 15 a 20 muchachos. Y los mayores, que siempre estamos, los viejitos que llamamos, siempre está el poquito que nos falta. Está el grupo de las mujeres, que son muy poquitas, pero igual siempre practican el micro femenino. Este torneo empezó a mediados de... de febrero. El torneo cortó con... Comenzaron los equipos. Y terminamos con ocho. En este momento, el torneo tuvo muy buena acogida. Y la gente se manifestó con muy buena colaboración. Y hubo integración de varios equipos. Estuvo el equipo de las Tresas, las Colmenas, un equipo de... ¿Cómo se llama? De las... Como era la Acacia o de la Madera. Se llamaba el Chelsea. Del pueblo también hubo uno. De la Cabaña. Y tres equipos de acá, de la Breda San Francisco. En las empresas están vinturando varias empresas del pueblo, del municipio. Se está vinculando la Cooperativa Unilá. Club Las Vegas. Surte y todo. La Agencia Pilsen. Dulcería Halloween. Es un precio especial. El de julio. Amanda Lara. Es una empresa que se está vinculando hasta el momento. Pues en este momento, está el señor Eluterio Martínez, que vino a ser parte de la Cooperativa Unilá. y los dos concejales actuales del municipio, que son el señor Chanizas, que yo le digo popularmente, le digo Chanizas. A él le digo que es falta de respeto, pero él dice que tranquilo. Y está el señor de Servicios Públicos, el señor Diego Congote. Estas son las mañanas. Las mañanas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, que las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mirad que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer al felicitarte. En ti y en que tú naciste nacieron todas las flores y en la mitad del bautismo cantaron los ruiz, señores. Ya viene amaneciendo cada luz que el día nos dio. Levantate de mañana dile que ya amaneció. No, la cooperativa UNILA desde años pasados venía haciendo unos torneos a nivel veredal. Entonces, este año ya, este año ya se está apoyando directamente a las comunidades. Ya UNILA no los organiza directamente, sino que estamos apoyando directamente a todas las comunidades que organizen eventos deportivos y UNILA se vincula con algún aporte económico para la premiación del evento como tal. No, yo veo el evento muy organizado, veo la comunidad muy comprometida con este evento y esa es la idea. La idea es que todos estos eventos empiecen a marcar una pauta de que en las veredas se puede hacer deporte sanamente, de que en las veredas se pueden hacer actividades sin alcohol, sin cigarrillo, sino con deporte. Eso es lo importante y eso es lo que busca UNILA, promover y apoyar el deporte de las veredas donde tenemos incidencia con nuestros asociados y productores de leche. No, UNILA se ha vinculado no solamente en el municipio de La Unión. Nosotros nos hemos vinculado en municipios como Sonzón, en las fiestas del maíz, en Abejorral, estuvimos también vinculados con la fiesta del campesino, en el Carmen estuvimos vinculados con el Festival Internacional, de Teatro, el gesto noble, en la Unión estuvimos vinculados con las fiestas de la Papa, también con el Festival de Teatro del Colegio Nuestra Señora, hemos estado vinculados en varias partes, a nivel deportivo, estuvimos vinculados en Piedras de Herán con una tarde deportiva, estamos vinculados acá en San Francisco con este campeonato, también tenemos vinculación en el Cardal con otro campeonato de Microbúlbol y también en el corregimiento de Mesopotamia, estuvimos vinculados con el Festival de Cometas, o sea, nosotros nos hemos ido vinculando a medida que la gente se nos va acercando y nos va pidiendo estas colaboraciones, y la idea es que en tanto en la parte deportiva como cultural, de diversión y de educación, Unilaga, esa presencia en toda la región donde tenemos incidencia, como son todos los municipios del Oriente Antioqueño, El Carmen, La Ceja, Abejorral, Sonsón y La Unión, entonces es invitar a la comunidad para que nos colaboren invitándonos para poder participar de todos estos eventos. Nosotros estamos en estos momentos, como lo decía anteriormente, estamos apoyando allí al Cardal con un evento deportivo que ya está en curso, ellos van realizando el evento en el transcurso del año y nosotros nos hacemos partícipes con un apoyo económico en las finales, cuando ya el evento está terminando en Piedras Terán. También se me olvidaba en Chalarca también estamos participando de esos eventos y así sucesivamente vamos participando y ya también en la parte educativa vamos a hacer unos compromisos con las Secretarías de Educación de Abejorral, de Sonsón, del Carmen para que con estos recursos de educación que por ley todas las cooperativas deben de separarlos para apoyar la educación de nuestros municipios vamos a apoyar estos municipios en algunas escuelas rurales. Los líderes se nos acercan, mandan una carta de intención al Departamento de Promoción Cooperativa del cual soy el director y ahí ya se hace un estudio en el comité y ahí ya decidimos qué tipo de colaboración les vamos a dar. Por ejemplo, en un evento de estos nosotros nos hicimos partícipes y nos vinculamos con un aporte de 500 mil pesos para la premiación y para lo que ellos consideren que necesiten. Bueno, como muy bien sabido por toda la comunidad bonitense, la empresa de servicios públicos es una entidad descentralizada y igual en la cooperación que tiene y aunando esfuerzos con la administración municipal nosotros participamos en este tipo de eventos estando pendiente de las solicitudes que hacen igual a las comunidades de las veredas. En este caso hoy San Francisco nos solicitó el acompañamiento en el mejoramiento de la iluminación de la placa polideportiva y también en representación de la administración municipal estamos hoy acá vinculándonos en eventos tan importantes como lo son de integración entre las veredas que hoy nos están acompañando. Bueno, nosotros hemos estado ya en diferentes veredas en gran parte del territorio unitense hemos estado haciendo el acompañamiento a solicitud de las mismas acciones comunales. bueno, es parte de nuestra función, La empresa de servicios públicos, a pesar de que presta su servicio urbano, también es una entidad de servicio público como tal. Entonces tiene que velar por un ser integral y dentro de eso está el aporte social y el bienestar a toda la comunidad, que no solamente sea la comunidad del sector urbano, sino también del sector rural, porque igual también hemos estado haciendo acompañamientos sociales y deportivos en el casco urbano. Yo creo que lo más importante hoy de resaltar es que la juventud se está integrando con las otras generaciones. Hoy San Francisco y las veredas que nos están acompañando están demostrando que sí es fácil hacer esa combinación generacional entre las personas que tienen ya una avanzada edad y los jóvenes, para que podamos de mano de las personas con experiencia guiar a la juventud del municipio de La Unión, para alejarlo lógicamente del vicio, alejarlo de otras prácticas y que sea el deporte o en torno al deporte, que verdaderamente la comunidad onitense progrese y vaya hacia adelante. En días anteriores me habían invitado a una reunión aquí a la vereda, el presidente y el jefe de deportes. Nos han invitado al encuentro deportivo que están haciendo aquí en la vereda y me parece magnífico y aquí estamos hoy acompañándolos con la presencia de los concejales. Mi compañero Toño se manda a excusar porque está acompañando a los de ciclismo, pero él está dando parte del acompañamiento de este evento. A mí me gusta hacer integración en las veredas, que la comunidad esté integrada con el consejo, que se integra con la alcaldía y a la vez con la misma vereda. Que haya ese acompañamiento, esa ayuda mutua y ese compromiso, que es lo importante que necesitamos todos para que haya un buen desenlace en cuanto a la vida y a la integración de nuestro ir y convenir de nuestro municipio. San Francisco, aquí en la vereda de San Francisco, ¿cómo nos estamos integrando? Mi compañero Antonio Guzmán, el doctor Diego Congoto, usted sabe que la gestión de nosotros los concejales es hacer gestión, buscar recursos para atraer a las veredas. Con el concejal Antonio Guzmán y el mío propio, Silfredo Chanizas, conseguimos unos balones para obsequiarlos al grupo de deportes de la vereda de San Francisco. Y las medallas en primer y segundo puesto, que es parte nosotros de la gestión de nosotros los concejales para que la comunidad sea avante en su deporte, porque a nosotros nos gusta el deporte. Mi compañero Toño, que es más gestionador del deporte, aquí estamos con esos obsequios, que es con mucho cariño y con mucha devoción para la vereda. A mí me ha gustado siempre jugar desde que estaba pequeña, he jugado allá en la institución educativa Marco Emilio López Gallego de Mesopotamia, y no aquí he jugado con las muchachas, estas semanas estuvimos entrenando, y ya hoy jugamos un partido. No, pues como le digo, jugué allá en el colegio, teníamos así pues que torneos y me iba pues como bien. Y ya después de eso me alejé como cuatro años, ya tuve el niño y ya pues volví a ingresar esta semana. Pues no, no nos fue muy bien, perdimos, pero al igual pues uno se divierte y eso es lo que le gusta a uno, entonces bien. No, pues que el deporte nos lleva pues a muchas cosas para la salud y para todo eso, y al igual pues es como el mejor camino. La nueva Junta de Acción Comunal de San Francisco trabaja mancomunadamente para sacar adelante proyectos de beneficio social. Si hay colaboración por la alcaldía, supuestamente hay que bregarse lo que más se pueda. De momento, organizar una canchita de fútbol acá, organizarle la acera a la escuela que está muy mala. Yo fui uno de los últimos que firmé el libro de socios, no pensaba venir a la reunión, no pensaba, porque yo sabía que me esperaba. A mí me convencieron de que viniera y yo vine. No lo tomo como quien exigiera ese cargo y yo me metí, y todos me apoyaron, yo me metí con mi comitiva y todos me apoyaron. No, buenas obras, el que salió hizo muy buenas obras, de verdad que hizo mucho. Por la vereda. Ahora espero que a mí me pase lo mismo, siempre y cuando tenga colaboraciones. Por parte de la alcaldía. Sí, este es el primero. Espero que me vaya bien, que nos vaya bien, porque de todos modos empezar no es bueno. Decirle una cifra completa sería muy difícil, pero sí, debería haber de 300 habitantes para arriba. Prácticamente yo de esta vereda hace 30 años soy, 35. ¿Por qué? Resulta que yo acá no hago sino 22 años vivo. Pero esta vereda salió de la vereda de la cabaña. Prácticamente casi toda es de la vereda de la cabaña. Yo antes de vivir aquí vivía en la cabaña. Ciertas personas quisieron hacer una escuelita aquí. Bueno, la hicieron. Resultaron los que le dieron el predio para hacer la escuela. Que fue Javier García y José Abelio Campo. Y José Abelio Campo. Ellos donaron el lote para la vereda. Entonces, prácticamente, esto salió de la vereda de la cabaña. Porque mire que siempre está algo retirado para ir a la cabaña de acá. Entonces, las personas de acá resolvieron que iban a gestionar una escuelita acá. Y la gestionaron y la armaron. Entonces, ya la cabaña quedó más pequeña. Porque a Chalarca le sacaron un pedacito y tengo entendido que las teresas también. Pero más que todo salió de la cabaña. Porque toda esta gente de acá iba a estudiar la cabaña. Muy malas. De verdad muy malas. Siempre la ha habido. Pues está muy abajo. Desde lo que es que yo me conozco. Pero estaba muy mala. Demasiado mala la vida. Hace rato lo empezamos. Ya aquí porque me toca jugar acá. Pero siempre me ha gustado. Los compañeros míos toda la vida han sido en la cabaña. Inclusive cuando la Unión tenía torneos de fútbol. Cuando la Unión se movía de verdad en el deporte. Porque ya prácticamente el deporte en la Unión está muy acabado. Nosotros jugamos seis torneos de fútbol y todos ahí nos los ganamos. Compitiendo con 35 equipos. Y nosotros nos los ganamos seis años seguidos. Sí, tenemos medallas y hay trofeos. Prácticamente los trofeos que van en la cabaña ya quedaron. Pues no hay mucha gente líder. Pero el hermano mío sí fue el líder en la cabaña ahora 15 años. Pero sí, él fue el líder en la cabaña. Y de la socomunal también estuvo. Pues la idea es regar hacerle lo que más se pueda. Porque la verdad que se le ha hecho mucho y uno nunca acaba de hacer. Quiero invitar a todas las entidades de que nos colaboren. A eso vinimos, a trabajar. Si hay ayuda, trabajamos. Si no hay ayuda, solo no somos capaces. Es muy difícil. A mí me parecía que él era muy buen líder. Y en la vereda, pues viéndolo bien, no resultaba como mucho que hay. Entonces, por ese lado, a mí me gustó decirle a él que inducirlo para que él cogiera ese cargo. Me parecía muy buen líder y me parece que él es muy... Pues le gusta mucho el proceso de la vereda. Yo lo acompaño en todo en lo que a él... Él tiene muy buenas ideas. Yo lo acompaño en todo lo que él emprenda. Y le colaboro aquí. Y como él se hace en los programas y él es el que tiene que ser la cabeza de eso. Entonces, yo le colaboro. Yo llevo el tiempo que tengo. Llevo 41 años. Pues cuando yo conocí esto, esto pertenecía a la cabaña. Y yo no... Yo pertenecemos a toda la cabaña y no había vereda, pues no había... No había escuela. Era la escuela de la cabaña. Todo esto pertenecía allá y nosotros estudiamos, incluso estudiamos fue allá. Sí, la gente hizo pues formas de empezar a recoger cosas. Y el señor de esta tierra donó el pedacito. Entonces ya se hacían programas y cosas para poder reunir la forma de empezar a construir una escuela. Y se pidieron ya la colaboración, todo. Todos nos unimos y ya tenemos la escuela. Y hace ya muchos años. Pues se han hecho carnavales, bingos bailables, se han hecho los días del campesino. También se han hecho aquí muchos. Las navidades comunitarias. Pues muchas cosas. Líderes han habido muchos. Está Blanca Botero. Está Germán Tavares. Rosa Inés Rocampo. Nos han habido muchos. Jairo Botero. Yo tengo cuatro hijos y tengo dos que se gradúan este año. La hija se gradúa licenciada en ciencias naturales, profesora de ciencias. Y el hijo se gradúa en técnico en línea de aviones. Él estudia en Río Negro. El esfuerzo ha sido mucho para que ellos estén donde estén. Demasiado, diría yo. Nadie sabe los trabajos que uno pasa para poder que ellos tengan, sean mejor que uno un poquito. Pues que al menos progresen un poquito más que uno. Sí, para ellos. Nosotros con mucho esfuerzo nos conseguimos unas moticos al principio para que ellos pudieran ir a estudiar al pueblo. Y ya después, ya para que ingresaran a la universidad, la hija pasó muy fácil. Ella se presentó a la universidad y pasó. Incluso está becada. Ella no. Ella está becada. Ella sale ya este año. Y el hijo, pues también sale. Él empieza a practicar ya el año entrante. Y ya son prácticamente unos profesionales. Sí, yo, el papá les dijo mucho que buscaran una cosa así como para el campo, pues así como agrónomos o... Pues, pero usted sabe que lo que a uno le nace, le sabe como dicen. Y ellos... El hijo, desde pequeño, él desbarataba un balín. A él le gustaba, era la mecánica y que él tenía que hacer eso y que de aviones. Entonces, con mucho esfuerzo encontramos esa escuela en Río Negro, que es la escuela de aviación INEC. Y ahí estudió. Y ella, ella quería estudiar en la Universidad de Antioquia y que ser profesora. Pues, desde pequeñita lo decía y así fue. Y ya este año también sale. Bueno, sí, mis papás eran de acá. Mi mamá, pues, era propiamente de acá y mi papá de una vereda vecina. He crecido toda la vida aquí, aquí hice mi primaria y pues sigo viviendo acá. La escuela, pues, cuando yo estudié acá era como en Adobe solo, pues en la infraestructura como tal. Y ha tenido varias modificaciones, que es el lugar donde se ubican los baños, la pintura, algunas pocetas. Muchas cosas han cambiado, de hecho. Bueno, en este momento estoy terminando mi pregrado en licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Universidad de Antioquia. Bueno, la economía de esta área se basa principalmente en los cultivos, la ganadería. Bueno, los cultivos que se dan acá son papa, frijol, ochuba. En un tiempo hubo mora, pero pues ahora está como más escasa y se ha ido aumentando la producción de flores. Bueno, en estos años a mí me gustaría hacer como un énfasis en la... En la educación, pues la educación acá es buena, pero creo que por la educación se pueden, pues se puedan abrir muchas puertas. Entonces, me generaría cambios positivos en cuanto a la economía, me parece, y la organización política, digamos, de la vereda. Bueno, a casi todos los conozco, son como muy cercanos a mí, mi familia prácticamente. Y no, siempre les he insistido que estudien, que echen para adelante, como dicen por ahí. Y bueno, estudiar paga, vale la pena. Ya no soy la niña buena, esa de inocencia llena, que tiraba hasta un rincón. Ya no soy la magdalena, que lloraba en cada escena, para inspirar compasión. Ya no soy esa inocencia llena, que voy a hacer de la gente cuando a tus pies me busqué. Así que no gané intentes, esta vez es vigente, porque ya me desperté. Y a partir de este momento no voy a creer, tus cuentos no me abriven, mis muchachos, ni de tus comportamientos me voy a comparecer. Ya soy la mala de cuento, así que mi amor lo siento, pero la llevo en marrento, de cobrar por el tormento que vive a tu lado a mí. Me desperté, ya no soy esa que me enreda, se confunde esa hacia mi cabeza, tú no vuelves a ocupar. Junta con quien llena tu pieza, tu falso amor no me interesa, así que empaja tus tres rechazos. Ya no soy la ventaña, seña que ya utilizaste para saciar tu placer. Y ahora que regresaste a buscarme, te bajaste, en la estación que no ves. Y a partir de este momento no voy a creer, tus cuentos no me abriven, tus lamentos no me abriven, tus cuentos no me abriven, tus cuentos no me abriven, me voy a comparecer. Ya soy la mala de cuento, así que mi amor lo siento, pero ya llegó el momento, de cobrar por el tormento que vive a tu lado a mí. Me desperté, ya no soy esa que me enreda, se confunde esa hacia mi cabeza. Es así como se reúnen las comunidades rurales. En torno al deporte, el apoyo público y privado es indispensable para que entre las veredas haya una verdadera unión. En ninguna cantina lo encontré, en ninguna cantina lo perdí. Hoy voy de cantina en cantina, buscando a mi teatro que me abandonó. Si no me querés, te corto la cara, con una cuchilla de esas de afeitar. El día de la boda te doy unas alas, y arranco el ombligo y mago a tu mamá. El día de la boda te doy unas alas, y arranco el ombligo y mago a tu mamá. El día de la boda te doy unas alas, y arranco el ombligo y mago a tu mamá. El día de la boda te doy unas alas, y arranco el ombligo y mago a tu mamá. Si no me querés, te corto la cara, con una cuchilla de esas de afeitar. El día de la boda te doy unas alas, y arranco el ombligo y mago a tu mamá. Este día que te fuiste jarretona, me duele el buche de tanto suspirar. Me he pasado tiempo aguardiente en las cantinas, y hasta petróleo he tomado pa' olvidar. Porque te fuiste jarretona de los diablos, un machetazo que fue en mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!